¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Castellón y les vengo a presentar este nuevo video. Bueno, como ya pudieron ver en el título del video, ahora ya tenía mucho, mucho tiempo que no hacía una receta de comida en este canal, entonces se me ocurrió hacerles esta receta. Está muy fácil, lleva varios ingredientes, pero está muy, muy rica. Pero antes de ir a ver el video, no olviden suscribirse por aquí abajo, darle click a la campanita para que YouTube les mande notificación cada vez que yo subo un video y ustedes no se pierdan ninguno de mis videos. Y por supuesto, pueden regalarme un like, o dos, o tres, o cuatro, o todos los que ustedes quieran. Y bueno, pues esta receta se llama filete de pescado en salsa menier y pues vamos a ver cómo preparamos este riquísimo platillo. Y pues acompáñenme a verlo. Los ingredientes que vamos a utilizar es filete, pescado, mantequilla, pimienta y harina. Para la salsa vamos a utilizar champiñones, dos ajos picados, dos limones, harina, dos barras de mantequilla, perejil y una taza de jugo de pollo, caldo de pollo. En la harina vamos a poner tantita pimienta y lo vamos a revolver bien junto con una pizquita de sal. Esto lo vamos a hacer para poder pasar el filete de pescado sobre la harina, así como lo pueden ver en el video. Y lo vamos a poner en otro platito. Vamos a hacer esto con los dos y ya que lo tengamos así, vamos a ir a ponerlo en un sartén con mantequilla. Lo vamos a poner para que se vaya friendo, no sé si se diga así, si quiero, es friendo o dorando con la mantequilla. Y vamos a poner los dos filetes de pescado. Ahí disculpen la iluminación pero aquí no tenía un foquito cerca de mí. Entonces ya que se haya consumido la mantequilla, si ustedes creen que necesita un poco más de mantequilla, pues le echan más mantequilla y pues lo voltean. Así como pueden ver en el videíto. Está muy fácil y muy rico este platillo y no sale muy caro hacerlo. Nosotros hicimos para cuatro personas. Bueno, ya que esté dorado lo vamos a poner en un plato. Para hacer la salsa vamos a echar una barra de mantequilla completa. Y dejar que se derrita. Un tip que me da mi mamá es que se le echa un chorrito de aceite para que no se queme la mantequilla. Es un chorrito o cualquier cosa, no es así como que mucho, ¿ok? Bueno, vamos a dejar que se derrita la mantequilla. Y ya que esté totalmente derretida, como lo pueden ver en este momento, vamos a echar los champiñones. Perdón, se me fue el nombre. Los champiñones es el gusto que ustedes quieran. Si son poquitos, si son muchos, si le quieren echar o si no le quieren echar. A mí me fascinan y por eso le eché. Y ya que estén doraditos, bueno, no dorados, dorados, pero ya que estén pasables, se les va a echar las dos casitas de ajo bien picaditas. Y lo vamos a seguir meneando y batiendo para que esto vaya agarrando el saborcito de todos los ingredientes. Ya que haya pasado un par de minutos, le vamos a echar el jugo de los dos limones, teniendo cuidado que no tengan semilla, y lo vamos a menear de igual manera. Luego le vamos a echar el caldo de pollo, que es una taza, y la harina. La harina harán dos cucharadas de harina también. Y la harina es para que espese un poco esta salsa. Ahí se me cayó poquito, disculpe. Entonces ya que esté hirviendo esto, le vamos a agregar el perejil. También el perejil es al gusto, a mí me gusta mucho, así que le eché bastantito. Pero este no debe de durar mucho en la lumbre, porque pues pierde el sabor y hace que sepa un poco más fuerte la salsa. Entonces lo vamos a dejar hervir un poquito. Y ya que esté listo, pues lo vamos a estar meneando para que esto pueda funcionar. Y ya que esté listo ahora sí, pues vamos a tener la presentación del plato. Este fue el platillo. Y con la salsa la vamos a echar arriba de los filetes de pescado, para que queden bañados con esta salsa. Y esto sabe delicioso. Espero que les haya gustado mucho este platillo. Déjenme en los comentarios. Si les gustó, déjenme en mis fotitos de Instagram. Si les llama la atención este platillo y si lo hacen. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video. Y pues déjenme aquí en los comentarios alguna receta que quieran que yo haga. Espero yo pueda hacerla. O déjenme aquí en los comentarios también. Si quieren que haga algún reto, alguna broma, no sé. Yo estoy pensando en hacer alguna broma a algunas personitas. Pero pues espérenlo en este canal. No olviden que nada es para siempre. Que los quiero mucho. Y que los amo con todo mi ser y mi amor. Nos vemos en un próximo video, en un próximo día. Hasta pronto. Bye.